Tenemos el audio de Leila, que es la mamá de la chica que cumplió 15 años y supuestamente este audio arroja mucha información. ¿Lo podremos escuchar? Dale. Hola. Es el primer audio que mando en 12 años, creo, que vivo acá. Porque no me manejo así. Pero le escucho los audios que ella manda, leo los mensajes que pone y no lo puedo creer. Bueno, para que quede claro o para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá, intentamos festejar el cumpleaños de mi hija. Habían 50 adultos, 50 chicos, familiares, amigos y los chicos compañeros de Tadís entre 14 y 16 años. Era un cumpleaños en el que la consigna era vestirse de negro, porque Tadís iba a estar de blanco. Así que es por eso que estaban todos vestidos de negro. Yo tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en la esquina, y tengo la puerta de atrás, la tranquera, que tengo una casa en el medio, una casa por medio con Cintia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y en la puerta de la casa de Cintia Fernández uno de los chicos, como se ve en el video, patea la puerta. Yo a todo esto, la verdad es que no los vi salir por la puerta de atrás y me hago totalmente responsable de eso. Pero estábamos por soplar la velita, llevo la torta afuera, le digo a mi hijo que por micrófono avise a todos que se acerquen a la torta y cuando salgo adentro de mi casa, después de avisarles a mi hijo de pedirle que anuncie que se acerquen todos, la veo a Cintia adentro del jardín de mi casa, gritando. Cuando la veo gritando, lo primero que hago es acercarme para pedirle que vayamos a hablar afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, hasta que Cintia se fue, yo ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen, tiró gas pimienta. Y le preguntaron, ¿sería tiraste gas pimienta? No, ¿vos tiraste gas pimienta acá adentro? ¿Y qué querés que haga? Me dice, me rompieron la puerta de mi casa, ¿ahora cómo voy a dormir? ¿Tenemos un arco enfrente? Empezó como, bueno, con todo lo que ella estuvo acá hablando, que es cierto. A todo esto se abre la puerta de mi casa a la principal y empiezan a salir todos los chicos tosiendo y con los ojos irritados y que no pueden respirar. Yo sabía que Cintia estaba tratando de calmarla a ella y pidiéndole disculpas porque le rompieron la puerta. No correré, no sabía si fueron de acá adentro o no. Yo ya le estaba pidiendo disculpas y le estaba diciendo que me hacía cargo de todo. Que por favor ahora vuelva para su casa, porque ella dio toda la vuelta con el gas pimienta hasta la puerta de casa para hacer lo que hizo. Y lo que ella relató, no digo que sea mentira, todo lo que ella dijo fue así. Ella salió de su casa, pegó la vuelta, se escondió atrás del arbusto, en la puerta de casa tengo el arbusto, se escondió ahí. Escuchó a uno de los chicos de adentro de mi casa que decía, bebé, vamos a volver.